OLEADA DE CRÍTICAS POR DESIGNACIÓN DE PETRO DE EX-LÍBERES PARAMILITARES COMO GESTORES DE PAZ. Una aprieta a las víctimas. La reciente medida del gobierno colombiano ha generado fuerte rechazo en varios sectores del país. La reciente designación de ex-jefes paramilitares como gestores de paz en Colombia ha generado una ola de críticas y controversias. Entre los nombrados se encuentran figuras como Jorge Cuarenta, Hernán Quirato, Macap, H.H. y Don Berna, todos ellos antiguos líderes de las extintas Autodepensas Unidas de Colombia AOC. Esta decisión del gobierno ha sido recibida con escepticismo y rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño ha sido uno de los críticos más vocales, especialmente en contra de Hernán Quirato, a quien recordó por sus numerosos crímenes, incluyendo abusos sexuales sistemáticos. Briceño cuestionó la pauta de reacción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF, ante el nombramiento de Quirato como gestor de paz, según publicó en su cuenta X. Hernán Quirato, conocido como el depredador sexual de la sierra, Talaro, o el monstruo de la sierra, y quien como jefe paramilitar obligaba a los campesinos a que les llevaran niñas menores de 14 años para violarlas, fue nombrado gestor de paz por Petro, y el ICBF no dijo nada, dijo Briceño. Por su parte, Enrique Gómez, director del Partido Salvación Nacional, calificó la medida como un maravilloso acuerdo de impunidad. Gómez expresó su preocupación por lo que considera un enfoque que favorece a una minoría violenta, en lugar de sentarse en el bienestar de los colombianos. Además, Verónica Arango, diputada de Antioquia, cuestionó que Uribe, que extraito a jefes de las autodefensas como Don Verna, HH, Macaco, Jorge 40, Legrita Paraco, que le van a gritar a Petro que acaba de nombrar gestores de paz a estos mismos bandidos. Además, en redes sociales, también se cuestionó que la gente que critica la canción Más 57 por su contenido de apología a la pedopilia y no critica el nombramiento como gestor de paz de Hernán Girardou, alias taladro señalado de ser el mayor abusador sexual de niñas del paramilitarismo a que juegan. Alineado con lo anterior, el investigador de Fede Desarrollo, Mauricio Reina, señaló que es totalmente inoportuno la nominación de 18 ex líderes de las AUC como gestores de paz porque ya negociaron con el Estado. Mucho más en el caso de Hernán Girardou, el monstruo de la Sierra Nevada, alias taladro, conocido por su pedofilia. A las críticas también se sumó el director de rutas del conflicto, Óscar Javier Parra, que el tildo de absurda a la situación. Una frente a las víctimas lo de nombrar a Hernán Girardou, un depredador sexual de centenares de niñas, Jorge Cuarenta, Macaco y otros más como gestores de paz. No aportaron verdad en justicia y paz. No han reparado por sus miles de crímenes. Qué absurdo todo. Sin embargo, no todos han condenado la decisión. Julián Gallo, señalador del Partido Comunes, defendió la iniciativa del presidente Gustavo Petro, argumentando que podría representar un compromiso con la verdad y la reconciliación. Gallo destacó la importancia de incluir a estos ex líderes en el proceso de paz, sugiriendo que su experiencia podría ser valiosa para la construcción de un futuro más pacífico. Esta medida ha sido calificada como un insulto hacia las víctimas de la violencia. La designación de Giraldo, junto con los beneficios otorgados a otros miembros de grupos ilegales como alias Muñeca y Camilo de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, ACNS, ha suscitado un intenso debate sobre el significado y las implicaciones de ser un gestor de paz. El concepto de gestor de paz se refiere a individuos que, a pesar de su pasado delictivo, son considerados capaces de contribuir al proceso de reconciliación y pacificación en el país. Sin embargo, la inclusión de figuras como Giraldo en este rol ha sido vista con escepticismo y desconfianza por parte de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado. Ariel Alberto Quiroga Vides, un jurista consultado por Caracol Radio, expresó su preocupación sobre cómo estas decisiones pueden afectar el proceso de paz y la percepción pública de la justicia. El gobierno de Petro ha defendido su decisión argumentando que la participación de los combatientes en el proceso de paz es crucial para lograr una reconciliación duradera. No obstante, la controversia persiste, especialmente de caqueños que consideran que otorgar beneficios a personas con un historial de violencia puede socavar los esfuerzos por alcanzar una paz genuina y justa.